y si mi gente lo que habéis podido ver al principio del vídeo es el lugar donde iremos a visitar hoy al final a veces hay que coger el coche y atravesar caminos pero este camino no estaba tan mal así que hemos podido ir disfrutando del paisaje que nos rodeaba y disfrutando de la musiquita que nos acompañaba y de vez en cuando haríamos alguna paradita para sacar alguna instantánea chula ella apreciando los paisajes que nos va ofreciendo españa la verdad que ando disfrutando mucho haciendo estos tipos de vídeos porque bueno conocía este sitio porque está cerca de donde yo vivo pero realmente yo nunca había estado así que bueno vamos a subir arriba lo llaman el castillo de oreja mi gente vámonos para arriba que arriba os diré cositas si mi gente estamos y vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo porque al final de la subida que tenemos para la mía tenemos recompensa rica quédate hasta el final seguimos aquí subiendo fijaros lo que hemos subido ok porque la idea es y para allá arriba pero bueno yo creo que llevamos buena marchita está haciendo un caminito rico pero allá arriba tenemos recompensa mi gente quédate hasta el final ay mi gente nos queda absolutamente nada ya estamos ya casa arriba dios mío la verdad que está haciendo un muy buen día que se ve bastante mejor ya que el muy buena mañanita y la verdad que está acompañando y el sitio lo tenemos allá lo tenemos allá por fin por fin hemos conseguido ya terminado una parte de la subida lo que tenéis al fondo mío es lo que hemos venido a ver hoy estamos en Antígola vale este es el castillo de oreja la torre que queda ahí en pie fue testigo de mucha batalla entre musulmanes y cristianos mi gente os daré más datos curiosos recordad un dato mi gente que me gusta siempre daros estamos en Antígola os lo vuelvo a repetir que pertenece al municipio de Toledo vale y a su vez pertenece a la comunidad de Castilla-La Mancha estamos como a 40 minutos de Madrid y es un sitio fácil de llegar la verdad y si queréis ver algo curioso algo distinto os lo recomiendo además mi gente de poder ver la torre rectangular vale la gran torre rectangular que todavía conserva el castillo de oreja todavía que rendicios restos de la muralla donde al fin a cabo intuyes que aquí hubo vida esto es lo que tiene el castillo de oreja que todavía se ve cositas que pertenecía al pasado por suerte allí se está conservando y otro dato interesante mi gente es una cosa que acabo de ver que lo llaman el aljibe supongo que sería eso no el aljibe es decir eran depósitos generalmente bajo la tierra donde se depositaba agua y yo creo que tiene toda la pinta de ser un aljibe verdad o me estaría equivocando comentármelo ahí dejadlo ahí en comentario que puede ser pero yo creo que es un aljibe tiene toda la pinta fijaros en esto o sea aún todavía se conserva lo que viene a ser restos de la población de oreja la verdad no me deja de sorprender que estando cerca de mi casa tenga estos paisajes y españa me gusta y los paisajes que tienen la verdad que es impresionante y aún lo que todavía también se conserva es la pequeña iglesia que tenían antes increíble increíble lo he dicho aún se conserva lo que viene a ser restos de lo que hubo un día aquí no es increíble vamos a subir por allí yo no sé lo mismo lo mismo puede que me caiga no lo sé pintamos pero aún se conserva bastante bastante bien para haber sido lo que fue no haber estado en batallas aquí haber estado en todo el foco no de lo que hubo una batalla no allí y todavía se conserva no es la verdad increíble no me deja de sorprender rastros de vida no de de gente que a lo mejor viene por aquí a tomar a hacer algo que bueno aquí vemos como una misita vemos como así una misita bueno una mesita un palé con una mesa de plástico se ve mucha la verdad que mucha basura pero la verdad es que se ve curioso por el día fijaros lo que fue una chimenea en su momento se ve aquí cosas algún zapatito supongo que aquí vendrá mucha gente a pasarla bien vamos por aquí wow fijaros que hemos subido por ahí ahora mismo fijaros impresionante estamos arriba de una casa de lo que fue una casa y la verdad que hay bastante ruina y aquí está la salida de la chimenea que hemos visto abajo la verdad que está interesante el sitio a mi gente a mi me gusta a mi me gusta es divertido venir por aquí si te gusta así andar intentando descubrir cosas fijaros que hay abajo restos ¿no? de lo que fue esto y detallitos a ver aquí fijaros aquí con su vecino mi gente cada vez estamos más cerca de llegar a la torre así que ya no va a quedarnos menos espero que merezca la pena y espero que os guste lo que vamos a ver allí por fin hemos subido mi gente por fin hemos logrado subir ya estamos aquí en la torre y la verdad que impresiona impresiona y lo vais a ver mi gente por fin estamos en la torre es es impresionante o sea aunque no lo parezca que quizás en el vídeo no se aprecia mucho hay que mirar muy bien para arriba y disfrutar de las vistas desde abajo es impresionante sí que a lo largo del camino a lo largo de esta rutita que hemos hecho hoy he visto restos ¿no? de lo que ven a ser lo que fue la civilización he visto restos de lo que fue el matacano que el matacano era lo que se ponía alrededor de la torre ¿no? para para defender bueno ya no se ve mucho pero lo que se ve es impresionante mi gente vamos a vámonos vámonos para adentro a ver que nos encontramos wow increíble os lo tengo que enseñar mi gente esto es increíble lo dicho estamos dentro de la torre fijaros wow esto aquí dentro estuvieron soldados protegiendo todo esto y al final bueno todo esto una parte de lo que fue el castillo de oreja porque lo que quedó ha sido la torre nada más increíble wow ha merecido la pena la verdad porque para seros sinceros nunca había estado aquí está muy cerca de mi casa y la verdad que ha merecido muchísimo la pena y dentro de lo que cabe se ve bastante conservado no se ve mucha basura la gente por lo general pues bueno supongo que vendrá y se dará una vuelta y sacará cuatro fotos o como yo vengo a hacer un vídeo de youtube pero es impresionante mi gente me encanta me encanta me encanta o sea hay cosas que vamos a intentar a ver si podemos subir por aquí a ver si podemos fijaros aunque yo creo que va a ser complicado subir ahí no me la quiero jugar la verdad no quiero hacer el loco vamos a intentar vamos a subir impresionante esto es impresionante fijaros que nosotros estamos arriba del todo fijaros que hemos subido bastante y vamos a subir por aquí Dios muy bien estoy subiendo pero la idea va a ser si será más fácil baja que subir y quiero que veamos que veáis la torre desde dentro wow wow mi gente fijaros wow impresionante impresionante fijaros estamos dentro de la torre estamos dentro a la fíjate esto es impresionante fijaros abajo donde hemos estado ahora mismo la altura que hay y mi gente esto simplemente ha merecido muchísimo la pena recordaros que esto está en Antígola es Castilla-La Mancha es Toledo y todavía estoy cansado porque hemos tenido que subir bastante pero ahora toca bajar supongo que puede ser más fácil o no pero sí quería traeros esta rutita de hoy un sitio un lugar donde yo nunca había estado a pesar de estar súper cerca de mi casa y sí que 100% os lo recomiendo mi gente con este vídeo me despido ya sabéis que podéis suscribiros darle like compartirlo y activar la campanita de notificación mi gente nos vemos adiós b chau heaven y chau oh